Entonces, habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta a la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta a la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada, con policías y también con ciudadanos rodearon la embajada y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron. Me imagino, ya siente que lo van a destituir, pues tomó una decisión de desaparecer el Congreso. Eso lo que precipitó fue su destitución y además les dio el argumento, entre comillas, porque se vuelven muy constitucionalistas, muy respetuosos de la legalidad, para destituirlo. Desde que ganó legal legítimamente Pedro Castillo, fue víctima de acoso, de confrontación, que no aceptaron, no aceptaron sus adversarios, sobre todo las élites económicas, políticas de ese país, el que él gobernara. Pero sí es importante recoger la lección, porque esto se está aplicando en distintas partes. Son golpes blandos, ya no es la intervención militar, ya es ir con el control de los medios de información que los manejan los oligarcas de los países, ir socavando autoridades legal legítimamente constituidas, más si se trata de gente surgida del pueblo o que quiere hacer algo en beneficio del pueblo y no pertenece a las élites. Entonces, van implementando campañas de desprestigio, magnificando errores que se cometen. ¡Gracias! ¡Gracias!